El Espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Todo el que me conoce sabe que yo siempre he sido un promotor y admirador del desarrollo de la mujer, no por género, sino por su capacidad y sobre todo porque tienen una manera superior del hombre a hacer muchas cosas a la vez y, por qué no decirlo, hasta mejor que los propios hombres. En ese sentido nos acompaña una gran amiga porque ella es presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda de la República Dominicana, es ingeniera de profesión y es una gran dominicana. Con nosotros a Nery Meléndez. Nery, bienvenida a tu espacio. Muchísimas gracias, Khalil, por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan. ¿Qué significa para ti primero como mujer estar al frente de este importante gremio de construcción privada en República Dominicana? Oh, un prestigio y un honor. La verdad que representar a las mujeres, aunque yo represento un sector que es liderado por hombres, pero ser mujer en esto, la verdad que tiene algunos retos, pero también tiene muchas cosas interesantes y entiendo que nosotras podemos aportar muchísimo en este aspecto. Qué bueno que así sea. Eres civil de profesión, ¿no? Soy ingeniera civil. ¿Cómo dialoga una mujer ingeniera civil de profesión que tiene su propia compañía, Melcom, ¿no? Melcom. De construcción de torres importantes en la capital y en todo el país, con el tema de sus pares en el gremio. No, de una manera maravillosa. La realidad es que yo tengo ya casi 12 años dentro del gremio. Empezaste a los 15, ¿fue? Crás, 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 crás. Empecé bien temprano, ¿verdad? Entonces, y me he llevado muy bien con todos mis pares. Creo que hacemos un complemento magnífico. Las ideas fluyen, la interacción es muy buena, la verdad que sí. Hablando de interacción, todo nuestro accionar, en el que me incluyo, está regido por el marco regulatorio municipal, dependiendo del territorio donde vayamos a intervenir. En esa dirección, el Distrito Nacional, que es el ámbito de la mayoría de promotores que se agrupan en el gremio, pues está ahora mismo cruzando un tema de un marco normativo nuevo en términos urbanos que va a modificar lo que es la forma de hacer desarrollo inmobiliario en la capital. ¿Tienes conocimiento sobre esto y qué opinión tienes al respecto? Totalmente. La realidad es que nosotros tenemos apoyando que haya un nuevo marco normativo actualizado y que vaya en conjunción con los intereses de la ciudadanía y de nosotros mismos desde hace varios años. Esto no es nuevo. Sin embargo, es un momento crucial porque es el momento en el cual las voluntades se están uniendo para por fin lograr la posible aprobación del mismo. Es algo que la ciudad necesita de manera urgente. Estamos bajo una normativa actual muy desactualizada que viene de hace demasiados años en la cual no se contemplan cuáles son las necesidades actuales de nuestros ciudadanos. Que el que quiera, por ejemplo, vivir en paz dentro de una propiedad, pues pueda hacerlo. Que el que quiera disfrutar de una ciudad, sitios interesantes, vivir céntrico, lo pueda hacer. Que el que quiera desarrollar sus actividades económicas, por qué no, también en la ciudad pueda hacerlo. Y que todo se haga en armonía y en respeto de los derechos de los demás. No abordas con mucha propiedad. Te estás refiriéndote a la normativa, a la 94-98 y la 132-00. Estamos hablando de que la más nueva tendría 23 años de antigüedad. Y Carolina Mejía, desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional, con Mayor Bané Exoazo, como Dirección del Planamiento Urbano, están sometiendo por ante el Consejo de Regidores esta normativa a la que hace referencia. Sin embargo, hay algunos sectores de la capital que no están de acuerdo con esto y entienden que la ciudad debe ir en otra dirección. ¿Qué opinión tiene esto al respecto? Es probable que tal vez no tengan un amplio conocimiento de la normativa. Porque la realidad es que se ha hecho un gran trabajo de consenso y de información con estas normativas que se están ahora tratando de aprobar. Y esas normativas nos van a beneficiar en muchos aspectos. Por ejemplo. Por ejemplo, como decía, la ciudad actualmente no tiene una regulación actualizada y por ende existen muchas personas que utilizan eso como una forma de usar usos de suelo donde no van, hacer, tomar situaciones que no deben suceder y definitivamente se necesita un marco regulatorio que diga qué va en qué sitio. Pero mira, tú estás diciendo lo importante, porque eso que dice Aneris es fundamental porque tú tienes una torre de apartamento y la normativa actual dice negocio lícito y al lado de esa torre pueden poner un colegio, un cabaret, una banca de apuestas porque es lícito, pero la nueva normativa evitaría eso, ¿correcto? Bueno, no es que lo evitaría, lo regularía. Diría a dónde puede ir y cuáles son las condiciones que debe tener para poder administrarse de modo que no afecte las residencias. Porque finalmente todo el mundo lo que quiere es tener una ciudad que sea vivible. Y cuando ponemos comercios, como dijiste, colegios o diferentes usos que se le dan a las diferentes propiedades que no son de acuerdo a lo que debe suceder en ese espacio, se afecta el derecho de alguien, se afecta la intranquilidad o sencillamente no saben las condiciones que deben tener para que eso funcione de una manera adecuada. Y tú como promotora, uno de los aspectos que trata esta normativa que está proponiendo el ayuntamiento ante el Consejo de Regidores, es hacer edificaciones más angostas y más altas para liberar suelo y que haya plazas públicas, arborado público, ensanchamiento de acera. ¿Qué te parece esto? Creo que tú lo acabas de describir de una manera magnífica. Si vamos, cuando queremos ir a otro país a hacer turismo, ¿por qué queremos ir? Porque disfrutamos el arborizado, disfrutamos cómo la ciudad se maneja de una manera armónica. Y definitivamente eso es lo que se busca en esto. La sostenibilidad incluso de las ciudades tiene que ver con eso. No podemos hacer ciudades en las cuales el trayecto de ir desde donde tú duermes a donde tú trabajas o donde tú quieres hacer tu vida social, sea de una hora. Eso es muy difícil. Le quita el tiempo a las personas de hacer lo que realmente importa en su vida. Entonces yo creo que es fundamental lo que acabas de comentar. Hay otro aspecto y tú lo manejas muy bien como ingeniera y promotora, que es el costo de la vivienda. El uso extensivo del suelo encarece la vivienda. Esta normativa de la alcaldesa Carolina Mejía está planteando un uso intensivo del suelo para densificar. ¿Tú crees que esto pueda abaratar el costo de la vivienda? Definitivamente. Es poder dar el acceso a la vivienda a más personas. Ahora mismo lo que está sucediendo es lo contrario. Las nuevas generaciones se ven obligadas a irse lejos de donde nacieron, porque el suelo está demasiado costoso, precisamente porque las normativas no establecen reglas claras. En el momento de que las normativas planteen la realidad actual, que es que muchas personas quieren vivir más céntrico o aledaños al centro de la ciudad con nuevas centralidades, por ejemplo, se permitirá que entonces las viviendas sean más asequibles económicamente y muchas personas podrán tener entonces el acceso. Yo siento que la alcaldía tiene algún nivel de disyuntivo y lo digo con mucha responsabilidad. Yo siento que, como estableces, mucha gente está apoyando estas nuevas normativas. Sin embargo, hay algún nivel de pseudo chantaje de ciertas élites para que no se aprueben. Si tú tuvieras a la alcaldesa Carolina Mejía de frente, ¿qué recomendación de mujer ejecutora, mujer ejecutora le darías? Que use sus talentos. Definitivamente es necesario, sí, sí. Es necesario utilizar todo lo que uno tiene a su alcance para el bien común. Y esta normativa lo que plantea es el bien no es para una parte de la sociedad o para un grupo. Es para la ciudad completa. Porque el disfrute de la ciudad no puede estar concentrado en solo una parte de la sociedad. Tiene que ser abierto a todos. Y la ciudad no es una parte solamente, la ciudad es todo su conjunto. Y tengo entendido que el maravilloso trabajo que han hecho en nuestras autoridades en lograr esa redacción de toda esa normativa, incluso amplía el rango de lo que estaba normado. Porque estaba normado solo una parte y ahora podríamos tener mayor amplitud en eso. Entonces, que se aprueben. Que se aprueben, que se aprueben. Excelente. Es lo que nosotros pensamos. Otro aspecto, Nery, que quiero tratar contigo es lo relativo al desenvolvimiento de la construcción en estos momentos. No es un secreto para nadie el tema del alto costo de los materiales de construcción, el incremento del porcentaje para financiamiento interino y también hipotecario, y que se establece que hay algún nivel de desaceleración del sector de la construcción. ¿Cuál es la realidad del sector hoy día? Sí, la realidad es que existen por condiciones que vienen de otros mundiales, por condiciones mundiales económicas, que no solo son de nuestro entorno. Nos vienen heredados muchas condiciones que afectan la realidad del sector en este momento. Sabemos que existen altas tasas de interés, que la inflación ha sido de difícil control en los últimos tiempos por diferentes condiciones internacionales, y todo eso afecta obviamente el desenvolvimiento de la construcción y de la promoción de proyectos. Sin embargo, también sabemos que los ciclos de los proyectos son amplios y que tal vez ver la foto de hoy, de hace un mes o del mes que viene, no es la foto total, no es el panorama completo. Estamos en un momento en el que nosotros apoyamos mucho las medidas económicas que nuestras autoridades encabezadas por el Banco Central han realizado. Las apoyamos. Sabemos que el entorno es difícil con todos estos factores, pero definitivamente es lo que había que hacer y es lo que se está haciendo correctamente para que dentro de unos meses podamos ver el resultado de una disminución de la inflación y de que las tasas de interés también puedan volcarse a algo más positivo para el sector. Es alentador lo que dice, porque decía el doctor Balaguer que cuando el albañil trabaja, trabaja el país. Hay un aspecto que quiero tocar contigo también, Aneris, y es lo referente a la comunidad del dominicano en el exterior. Ya fuera de cámara hemos hablado en otras oportunidades sobre una queja que tiene nuestra diápora allí apostada en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. Y es que dicen que muchas veces son engañados con proyectos habitacionales que les venden allá. El sueño de todo dominicano es irse para volver. Es más, yo digo que nunca se van. Es como el merengue aquí. El cuerpo se va y el alma queda aquí. Pero dicen que los engañan con este tipo de proyectos inmobiliarios. ¿Qué certidumbre, qué realidad hay en esto? Y si hay controles y si hay alguna recomendación que puedas hacer para nuestra comunidad dominicana en el exterior para evitar este mal. Sí, la realidad es que existen muchos controles. Yo diría que aquí lo que falta también es falta de información. Una buena asesoría, asesorarse con una persona o con su agente inmobiliario de confianza e investigar sobre la empresa, si por ejemplo está afiliada a gremios como el nuestro, investigar un poquito a la empresa con la cual va a hacer negocios. Porque esto se puede presentar no solo en el ámbito inmobiliario. En cualquier negocio que uno vaya a hacer, tiene que saber con quién está negociando. Probablemente esos engaños que han habido, esas situaciones conflictivas, son de empresas que tal vez no tienen la solvencia o el prestigio o la reputación que pudieron haberles asistido. Y que tal vez, si se hubieran asesorado, pues pudieron haber evitado tal vez mayores. ¿Hay alguna página de ACOPROBI donde toda la comunidad dominicana en el exterior pudiera accesar y establecer ahí algún contacto? Sí, y nosotros tenemos también nuestro contacto. Nos pueden buscar en las redes también, ACOPROBI.org. Y entiendo que sí, que es una falta básicamente de eso de información. Y estaríamos gustosos de poder asesorarles. Y entendemos que eso se puede salvar también. Hay muchos constructores, muchos promotores con mucha responsabilidad, con mucho prestigio en nuestro país. Aneris, hablando ya en la parte final de ACOPROBI, ¿cómo está el gremio? ¿Qué está haciendo? Sé que hay un cóctel esta noche. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poco. Oh, estamos muy movidos, definitivamente. Como siempre, muy activos. ACOPROBI es una institución que nos merece mucho respeto y también mucha vocación. Esta noche tenemos el cóctel de lanzamiento de nuestro torneo. ¿Torneo de qué? El torneo de golf. Nuestro torneo de golf, sí, sí, sí. Es una actividad social y deportiva que tenemos años ejecutando y que sucederá el 13 de mayo, el próximo 13 de mayo. Que invitamos a todos los que nos escuchan, el que se quiera apuntar y nos acompañe. Excelente, ¿tú juegas? Bueno, he intentado. No se me ha dado muy bien, pero hay que también probar cosas nuevas. Bueno, yo me alegro muchísimo de que esto esté así porque yo pienso que este gremio es importante para lo que es la expansión económica y humana de la República Dominicana. Y qué bueno que está bajo tu dirección, una mujer joven de empuje y de éxito. Gracias por haber participado. Muchísimas gracias. Con nosotros hemos tenido a Nery Meléndez, presidenta de la Asociación de Constructores Promotores de Viviendas de la República Dominicana. ¡Llévatelo a Francia! JUMP JÚMP Gracias por ver el video.